Y llega la hora de dar la bienvenida a nuestro antropólogo de internet, Gabri Calzado. Gabri, Gabri. Gracias. Hola, likeers. Hola, ¿cómo estás? Demuestra, demuestra que eres un antropólogo, de verdad. Pues sí, pues sí. Vengo a demostrarlo porque sigo flipando con el comportamiento humano. Os traigo un caso genial. En Cádiz, un funcionario, ¿qué digo un funcionario? Un semidiós, ha estado seis años cobrando sin ir a trabajar. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Ese es mi referente. Eso es. Ese es mi referente. Ahí está. Joaquín, el funcionario ausente, que es como le llaman, está copando portadas, ahí lo vemos, portadas de medios. La BBC, un montón de medios han hecho eco de esta historia de un tío que curra, o sea, no curra, ¿qué coño? O sea, eso lo cobra sin ir a trabajar. ¿Cómo lo ha hecho? Pues el caso ha sido muy bueno, el caso se ha destapado cuando le iban a homenajear por sus 20 años de servicio. Y decía Guillermo... Le iban a hacer un pisco la vida. Dice, yo la última vez que lo vi fue cuando vino por la cesta de Navidad. Por la cesta de Navidad de 1993. Entonces, claro, eso es. Muy bueno, muy bueno. Le iban a homenajear, entonces no sabía dónde estaba, entonces ya le encontraron y le dijeron, Joaquín, ¿por qué no vienes? ¿A dónde? ¿Qué te hemos hecho? Y dijo, ostras, ¿qué? Y dijo, mira, es que no tengo nada que hacer y esto me está produciendo un daño psicológico. Claro. ¿En serio? Yo le subo el sueldo, le subo el sueldo por figura. Además ha dicho, no te creas que he estado tirando el tiempo, he estado leyendo a un filósofo, a Spinoza. Y vamos a ver cómo se hirió sus pensamientos, mira. Va a levantar para ir a trabajar. Va a trabajar ahora. Anda, no seas tonto con lo calentito que se está en la cama. Madre mía. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama este héroe? Este es a Joaquín. Joaquín, por favor, ¿podemos traer a Joaquín? Sí, por favor. Joaquín, si quieres venir a likes, tú ven. Vamos a ver. Si no, tienes mucha gracia. O no, o no, vengas. Puede venir el colaborador un día porque... Por decir, claro. Que ponemos un despacho y que esté él allí. Una sección cortita. Dos vídeos, dos vídeos, Joaquín. Ya está. Es un contrato a largo tiempo, muchos años de contrato, muchos años. Y que en el segundo, cuando volvamos, ya no esté. Entonces, claro, todo el mundo estaba muy, muy, muy preocupado y el juez ha habido... Le ha condenado un juez, o sea, esto es muy serio. Le ha condenado un juez a devolver 27.000 euros. Casi 27.000 euros, que es el salario de un año. Ah, pero... El resto, para él. Para ti, ¿sabes? O sea... A lo mejor por lo... Vámonos, vámonos. A lo mejor por lo que sea no lo tiene, ¿no? Para devolverlo, ¿no? Por lo que sea. O sea, y él ha dicho... Él ha pedido clemencia, ha dicho... Tío, Pichita, esto me ha costado a mí mi tema, mi esfuerzo, dos sofajes rotos en este tío. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Estaba de currar. El lumbago lo tengo molido del sofanido, ¿sabes? El... Tenía... Este tío tenía tanto lío que en 2011 pidió la prejubilación para, según sus palabras, quitarse el problema de encima. Bravo. Bravo. Tiene argumento. Tiene argumento. Vamos a ver. No, no tiene argumento. Tiene, tiene argumento. Tiene película. Tiene su corona. La corona perdida, pues esto tiene otra película. Va a ser en el mismo ritmo que Mara Dentro. O sea, ahora... Una cosa... Pero, chicos, tengo, como llevamos un día muy de exclusivas en likes, un vídeo donde vemos a Joaquín trabajando muy duro. Ahí va. Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, Spicers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndanos. Ahí está. Joaquín, que no lo he dicho en broma. Eso es. Ven. Ven. Sería grandioso. Aquí trabajamos, pero no tanto. Vamos a ver, Joaquín. Joaquín, que aquí más o menos es lo mismo. Es un ratito, Joaquín. Así que me gusta esta filosofía de este trabajador y he buscado a los trabajadores más importantes del mundo, los que mejor hacen su trabajo. El primero es un señor que le encanta viajar y los aviones. Vamos a verlo, por favor. Ahí está. Mira cómo trabaja. Ole, ahí. Y venga. Y tira. Y dale. Y venga. Y se le cae. A algunos se les cae y lo vuelve a coger. Le encanta su trabajo. Le encanta. Mira. Ahí está. Igual son figuras de yadró y no le gusta. Fuera, fuera todo. Pero habrá otro señor que hace lo de fuera. Mira, ha tenido que ir uno a ayudarle. Ha tenido que ir uno a ayudarle porque, claro, es muy loco. Trabaja doble. Claro, claro. O sea, hay que estar fatal. Ahí están. Ahí van tus regalos de reyes. Ahí están. Qué maravilla. Muy importante. Pero en el fútbol, en el deporte de élite, también hay que estar siempre muy trabajador y muy perfeccionista y, sobre todo, tener la preparación adecuada. Mira los camilleros. Ahí está. Camilleros. Vamos. Un momento. Que le cogen otra vez. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira esto. Mira qué huevada. Mira, mira, mira. La huevada, la huevada. Ahí va. Hostia. Ahí está. Ahí, mira, bueno. Bien. Los huevos en la frente. Le pilla la propia camilla, le pilla. Claro, el hombre no tiene el B1. No tiene el B1. Mira, mira, mira este. Y luego se lo llevan a la rotonda. Mira, mira, mira. Y el árbitro ha pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dice, por favor, cuidado aquí. Hombre, cuidado, ¿eh? Es muy importante. Es muy importante. Hay que... Yo creo que el Huffington Post... Tiene que trabajar. Te va a dar una embolia. Yo creo que el Huffington Post... Huffington Post. Huffington Post. Debería de sacar un manual para llevar camillas en... Sí, sí, sí. Cuidado. Es muy importante también la gente con la que trabajas. Y el trabajo en equipo es lo mejor. Confías en tu compañero y tal. Pero, sobre todo, se optimiza el tiempo. Mira. A ver. Ahí están. Ahí están, quitando una cera. Ole, ole, ole. Me encanta el último. Mira el último que tiene. Es como... Mira, mira. Y está atento. Está atento. Hombre, como... Paco, ¿tú qué? ¡Pam! Pa perder el ritmo, eh. Es muy loco. Y bueno, a todos nos puede afectar esto. No te creas que estamos libres. Yo el otro día he comprado por internet y en la casilla que ponía... Quiere darle propina al repartidor. Yo dije, anda, bastante cobran. Aquí está su reacción. Me pedí una tele. Última tecnología, plasma. Tenía cerrada la verja y dijo, no pasa nada. ¡Uepa! ¿En serio? Ahí está. Ahí está. ¿Qué te parece? Le acaba de hacer un flaco favor a su empresa, este señor. Porque te hemos pillado en likes. Gabri, que has dado un fuerte aplauso. Bravo. ¡Gracias a todos los artistas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los artistas !